Una cena como las de los cuentos, rey y reina al compás de un bar. Todos somos distintos, pero nada romperá nuestra amistad. No puedo entender, porque mi ángel me lastimó. Yo confiaba en él, y ahora él me defraudó. Si no encuentras el camino, yo te ayudaré a salir. Y es que aunque el cielo se nuble, y una lágrima moje tu corazón. Hoy me di cuenta lo tonta que he sido, mi corazón se siente perdido. Y juzgué mal a quien yo más amo, eres tú, mi ángel. No quiero pasar mi tiempo sin ti, y ahora no sé cómo corregir. Puedo ver que te amo más de lo que imaginé, mi ángel. Y es que no sé cómo escribir, las palabras para hacerte sentir. Perdóname, perdóname, perdóname. Debí haber confiado más en los dos, y en este amor que hay entre tú y yo y sin dudar. Pues así es el amor. El corazón late, los nervios me están matando, siempre nuestra amistad. Y hoy entendemos que nuestro amor, no puede vivir sin uno de los dos. Por siempre juntos tú y yo, perdóname, perdóname.